Cinco casas de lámina y madera de la comunidad lacuchí en Antiguo Cuscatlán fueron consumidas por un incendio de grandes proporciones. La comunidad se localiza en la carretera panamericana frente a centros comerciales. El incendio se reportó a las 8 de la mañana. El Cuerpo de Bomberos de El Salvador informó que para controlar el fuego se utilizaron dos motobombas y una cisterna. Además, destacaron que se les dificultó llegar a la comunidad debido al tráfico que se originó en la zona y la falta de colaboración de los automovilistas. El incendio no dejó personas lesionadas.